En esta aplicación encontrarán 72 recetas de cuaresma dividida en tres categorías. Las categorías que cuenta esta aplicación son comidas como la famosa y tradicional sopa de queso, dulces como el almíbar y bebidas como el chilate, como el tiste, como la chicha. Nosotros tenemos a disposición del pueblo nicaragüense esta aplicación con sus recetas, con su procedimiento para elaborar cada comida con un lenguaje sencillo. Además informó que a partir de esta semana se estarán realizando festivales de música sacra con la participación de coros estudiantiles y orquestas sinfónicas. Vamos a tener a partir de hoy en el Instituto Rigoberto López Pérez de Managua, vamos a tener el 16 de marzo en el Carlos Bravo de Granada, el 17 en el preescolar Caracolitos en Juygalpa, el 18 en el Centro Educativo Padre José en Matagalpa, el 19 en el Teatro Municipal Azarilla Palé de Corinto. Esta semana también se inaugurarán diversos centros educativos en todo el país, con una inversión de 23 millones de córdobas en infraestructura escolar. Los estudiantes contarán con mejores espacios para su enseñanza. Tania Sirias, TV Noticias.